el ibex 35 dejó ayer una buena figura técnica superó resistencias en los 9.163 puntos y ahora se podría ir a los 9.450 eso sí dicen los analistas de bolsa manía que primero podríamos ver una recogida de beneficios para continuar subiendo hoy que estamos viendo en ibex 35 pues tenemos al selectivo plano a estas horas cae ligeramente después de empezar en positivo hay varios valores que están presionando negativamente batacazo en mediaset después de que publicara ayer sus resultados tras el cierre han gustado estas cuentas a los analistas aunque lo que no ha gustado tanto es la caída en los ingresos también estamos viendo descensos en mafretas publicar sus resultados cae un 3% o caída sin inditex tras varias jornadas en positivo en el lado favorable del ibex 35 rebota con fuerza indra sube un 8% después de que ayer publicaron unos resultados que a los expertos les han gustado dicen que plantan la semilla para empezar a ver buenas cifras en el caso de indra fuera del mercado español tenemos que hablar de las cuentas en commerce bank ahora está cayendo un 1,3% o de los resultados en société que sube ahora alrededor de un 3% y volviendo al mercado español y en concreto al mercado continuo hay que destacar las caídas del 10% en más móvil después de la de que la compañía haya anunciado una ampliación de capital de 360 millones de euros más cosas importantes la comisión europea ha anunciado un recorte en la previsión de crecimiento de la zona euro al 1,9% en 2019 además hoy se conocen las conclusiones de la reunión de la reserva federal no se esperan novedades ya que se prevé que la próxima subida de tipos sea en el mes de diciembre a estas horas los futuros de eeuu caen medio punto porcentual después de caer las bolsas subieran un 2% tras las palabras de trump que ha previsto un posible acuerdo con china y ha anunciado negociaciones respecto al gasto en infraestructuras con los demócratas